Gracias, Álvaro. Yo me siento muy comprometida con este último discurso del 21 de mayo. Creo que reafirmar el compromiso social que tenemos hoy día con nuestras personas y especialmente a través del bono de alimento, a través del subsidio que va a existir para que puedan ponerse o que existan más hogares que cuiden a adultos mayores. Acá tenemos un déficit tremendo en esto y quiero decir que junto a Ana Barrera, que está trabajando en nuestro gobierno, vamos a incentivar a que exista una iniciativa de poder generar al menos uno, un centro de cuidados para los adultos mayores. Así que creo que en ese sentido me siento muy orgullosa y en sintonía con lo que hizo el presidente en el mensaje del 21 de mayo. ¿Este centro para la provincia, Ana Barrera? Sí. ¿Y ya se está trabajando? El centro, nosotros queremos aprovechar el subsidio que se lanzó en el 21 de mayo, es decir que hoy día no existe. Hoy día las personas, los adultos mayores, solo pueden recurrir a su familia para que tengan ese cuidado. Y lo que nosotros queremos es aprovechar ese subsidio e incentivar a que existe iniciativa y se creen hogares de ancianos, hogares de reposos que no existen en la provincia. Estamos recién empezando, pero voy a ponerme de cabeza en poder generar y atraer esa demanda para poder generar un centro digno para nuestros adultos mayores. Guarda mucha relación porque la población de la provincia de San Antonio está concentrada fundamentalmente con personas adultas mayores. Así es. Pero otro tema que también fue de altísima connotación está relacionado con el desempleo. El gobierno comprometió un millón de empleos, ya va en 700 mil de acuerdo a lo que anunció el presidente de la República y se ha conocido la última cifra de desempleo que ha reducido. El desempleo en la comuna de San Antonio en 7% o ha llegado a 7%, un 0.6 menos. Y en la provincia de San Antonio aumentó, si bien en un punto respecto del año pasado, en el último año la reducción llegó a 5.6%. ¿Ese es lo que estoy desesperada? Yo creo que estamos con cifras históricas. Exactamente nosotros creemos, yo no creo en el asistencialismo, Álvaro, y creo que las personas personas quieren oportunidades. Y qué mejor que a través de un trabajo y de un trabajo digno. Me pone muy contenta esta cifra, pero al mismo tiempo, hoy día tenemos que preocuparnos también de la calidad de desempleo y también de que existan, que los subsidios que llegan al Estado de personas que todavía no tienen trabajo puedan llegar hacia ello, porque lamentablemente la calificación, la capacitación que existe en nuestra zona aún es muy baja. Y eso claramente con la llegada de MERS y con los programas de gobierno en capacitación va a ir mejorando. Pero yo quiero destacar que aquí el gobierno se ha comprometido, hoy día las personas están mejor, pero también hay un reconocimiento a que la vida hoy día es mucho más cara. El pan es más caro, todo es más caro. Y por lo tanto, este bono de alimentos lo que busca es apalear esa situación que están viviendo hoy día muchos chilenos, que a pesar de que tienen trabajo, de que tienen mejor situación, hoy día no les alcanza igual y queremos, es un bono absolutamente puntual, pero es el reconocimiento a que sabemos de que a pesar de que hay mejores cifras, hay que seguir colaborando y teniendo políticas públicas eficientes. Relacionado con lo mismo está el capital Abeja, que fue lanzado recientemente en nuestra provincia de San Antonio, vino el director de Cercotec y esto apunta fundamentalmente al apoyo microempresarial o iniciativas microempresariales de las mujeres. El gobierno del presidente Piñera se ha hecho cargo y ha retomado la agenda de la mujer con políticas públicas serias. En primer lugar, un postnatal histórico de seis meses con muchos beneficios y no solamente eso, sino que había privilegiado a las mujeres a través de un capital especial para ellas como es el capital Abeja. Este es un capital que les va a permitir acceder a montos desde 500 mil pesos hasta un millón y medio y yo quiero hacer un llamado a través de Canal 2 a que las mujeres de San Antonio y de la provincia, de Cartagena, del Tavo y de toda la provincia participen. Porque muchas veces esperan que los beneficios les lleguen a la puerta de la casa, que lo que hay que hacer es meterse a www.cercotec.cl y postular, porque como es un programa nuevo hay muy pocos cupos y eso es cierto, queremos que se aumente, pero este año hay alrededor de 1500 cupos a nivel nacional. Es un capital que es una oportunidad, es un reconocimiento a las mujeres, no hay peso, Álvaro, mejor invertido que el que va a la mujer, porque la mujer siempre pone a la familia por delante y ese es el reconocimiento que hoy día están teniendo. Hoy día solamente el 30% de los emprendedores es mujer y nosotros queremos aumentar. Así que, chiquillas, participan, atrévense, porque es una buena oportunidad y desde ya vamos a empezar a pedir que se aumenten los cupos porque yo considero que son muy pocos. Son 30 o 40 cupos por provincia. Son 200 para la región, son 200 para la región y esto obviamente que si tú cumples con los requisitos se prioriza por orden de llegada, así va a ser, yo ya lo hablé con el director regional, así que yo espero que sean la San Antonina y las Cartageninas las que participen primero. Nos quedan dos temas muy relevantes, uno está relacionado con la entrega de los terrenos para el CESPAM de Yoyeo, una necesidad muy importante para esa comunidad. Llevamos más de un año y medio, un año, trabajando con los propios vecinos del consejo local porque aquí existen los recursos, el gobierno nos ha dado los recursos para tener un nuevo CESPAM. El CESPAM de Yoyeo Alto atiende a 20.000 personas y tiene capacidad solamente para atender a 10.000. El nuevo proyecto quiere atender de lujo a 30.000 personas. Hoy día están colapsados. Tú vas al CESPAM y ves colas esperando, buena atención por parte de los doctores, de las enfermeras y de quienes trabajan allí, pero sí obviamente que están colapsados. Y hace mucho tiempo la municipalidad también está pidiendo estos terrenos que están al lado, entre el colegio y el CESPAM atrás, para poder hacer esta ampliación. Y lamentablemente la burocracia que hoy día existe en el Estado nos ha impedido poder obtener esos recursos, esos terrenos. Hoy día, gracias a la eficiencia de nuestra Serenidad de Bienes Nacionales y de Salud, estamos a punto de poder firmar este convenio para que la municipalidad pueda postular este CESPAM nuevo. Así que muy contenta y agradecida especialmente Juan Carlos, su director del Consejo Local de Salud de sus Mujeres, de Angélica y por supuesto que el trabajo del gobierno que ha permitido al fin que podamos tener un CESPAM nuevo. ¿Y en esa misma línea del estadio también es una prioridad para la parlamentaria? Me encantaría y estoy feliz porque creo que con la recepción de las nuevas graderías del estadio, la gente no solo tiene que estar contenta, sino que se cierran todas las posibilidades de vender el estadio porque tú, para aceptar esos recursos del Estado, tienes prohibición de enajenar al menos por 30 años, se acabaron los fantasmas, creo que fue una muy buena estrategia y además no solamente no vamos a criticar que no se venda, sí que nos vamos a conseguir los recursos. Hoy día el gobierno, a través del gobierno regional, de sus core y de su intendente, han aprobado un acuerdo de 500 millones de pesos para el dibujo, para el diseño, para luego poder postular a un estadio digno para San Antonio, estamos recién empezando, pero estoy muy contenta porque el estadio no se va a vender, se acabaron los fantasmas y vamos a conseguir uno filete, como dice mi hijo, para San Antonio. Solamente como una pincelada a nivel nacional, el tema del momento está relacionado con el 27F y este nuevo video que habría aparecido, que estaría disponible por parte del alcalde, que ha sido puesto a disposición de la Comisión de Investigaciones del pasado terremoto del 27. ¿Considera usted que la Presidenta ha tenido responsabilidad justamente en esta materia? A mí no me gusta el clima político que hemos creado, no me gustan las confrontaciones y en eso yo creo que me conocen, pero creo que las víctimas tienen todo el derecho a saber qué pasó, por qué ocurrió lo que ocurrió, cuáles fueron las negligencias y poder aprender de los errores. Claramente aquí el hecho de no ocultar y decir no digamos que viene un tsunami, no digamos que hubo un tsunami por no imponer el miedo, lo entiendo como mujer, pero no como una autoridad del Estado. Así que yo creo que tenemos que ser capaces de con respeto y en democracia poder dilucidar y saber qué es lo que ocurrió ese día para que nunca más pueda ocurrir, porque afortunadamente aquí la ola en Yoyo fue bastante baja, en Cartagena también entró bastante poco, pero podríamos hoy día estar hablando de cifras mucho más significativas y no queremos que se vuelva a ocurrir nunca. La verdad que fue bastante baja la ola acá en el sector de Yoyo, pero si hubiesen estado todas las familias de veraneo... Exactamente, era un sector de veraneo. ...había sido mayor. Muchas gracias María José Hoffman, parlamentaria de la provincia de San Antonio y también comuna de Casablanca. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más informaciones junto a Luis Alfonso Valderas. Gracias. Gracias. Gracias.